La segunda entrega de Annabelle, Annabelle Creation, o la creación, también titulada en algún país latinoamericano, que básicamente se basa en lo que serían los orígenes de Annabelle. ¿Por qué es curioso? Cuando tú ves a Annabelle, la primera de Annabelle, tú entiendes que lo que ocurre en esa casa, con lo de la muñeca, la mujer esta que entra, no sé qué, es el comienzo de Annabelle, ¿no? Es una muñeca normal y corriente, y a partir de ahí se vuelve una ley malvada, diabólica, o lo que tú quieras. Pues no, aquí nos cuentan que antes de eso hay otro origen más ancestral o más básico, ¿no? Lo cual a mí no me cago de convencer, aunque ahora diré lo que es la película en sí, porque yo creo que es un poco jugar un poco a la trampa, ¿no? A rizar el rizo. Espérate, que te vamos a contar, no, el que tú te crees que es el comienzo, no, hay otro más todavía. Antes de eso había otra Annabelle. Dices, coño, si es que la primera Annabelle no nos contasteis eso, con lo cual es un poco tramposo. Es cierto que, tal y como te lo cuentan aquí, te lo tragas. Está bastante bien hilado, sobre todo en la parte final para entender ese nuevo comienzo real de la película, o del personaje de Annabelle, pero a mí me chirrió un poquitín. Es como que, venga, si ya no lo contasteis en la otra, ¿para qué? ¿para qué? Tiene una calificación bastante negativa en general, la pone la gente bastante mal, y sin embargo a mí me ha parecido mejor de lo que me esperaba, porque yo no la había visto. Es curioso porque yo vi la tercera de Annabelle sin haber visto la segunda, entre otras cosas por eso, porque todo el mundo la podía por los suelos. Y es una película que tiene una virtud bastante interesante y muy bien llevada, y otra no tan bien llevada. Y sería la parte, digamos, del suspense, de la creación de la tensión, que hasta el 45, más o menos, está muy bien conseguido. Es decir, las niñas que llegan a esa casa, donde a modo de orfanato, van a estar un tiempo, una familia que tuvo un pasado bastante dramático, con una niña y demás, y vamos a ir poco a poco descubriendo lo que pasó, la tragedia que hay detrás de la familia, aunque ya hemos visto al principio lo que ocurre. Con una niña que sería la protagonista, que es medio, un poquito inválida, que tiene una pierna un poco mal, y que coge un poco y demás, y que es la que lleva un poco la voz cantante, aunque luego hay un relevo y demás, que eso ya empieza a no estar tan allá. Lo que es la parte de la tensión, lo que es la parte de esas escenas, que muchas veces se largan más de la cuenta, porque se va acumulando la tensión, de ver dónde está, a ver dónde está el susto, está bastante bien logrado, porque además, a diferencia de otras películas de este estilo de terror del universo Warren, no redunda tanto en los sustos. Sí, hay sustos, pero no tantos como en otras películas, o no son tan molestos como en otras películas, lo típico de un ruido tremendo, cuando aparece el bicho, el fantasma, el no sé qué, con lo cual el susto es más por el ruido, que por lo que ves, y además también muchas veces lo estás buscando, la llorona por ejemplo se ve mucho. Eso está bien, y aquí no se busca tanto, sobre todo al principio, como he dicho, hasta el 45 más o menos, porque a partir de ahí ya pasan cosas y como que la película rompe, y en el terror pasa muchas veces que cuando la tensión acaba rompiendo, rompe demasiado mal, o demasiado exagerado, o no te lo crees tanto, o se va por cosas que no son tan interesantes, y aquí le pasa un poco lo mismo, lo de espantapájaros y demás, que bueno, está bien, pero es como que a mí me gusta más la parte de tensión, de suspense, de ver qué pasa, de ver por dónde va la historia y demás, que cuando ya la cosa rompe y empieza a ser otra historia, otro tipo de película de terror que busca más otro efectismo, que puede funcionar para unos, pero que a mí no me acaba de convencer, me gusta más la otra parte. Aún así, creo que es una película bastante bien conseguida en general, las asociaciones están bastante bien, por ejemplo, la niña protagonista, la que sería la que va con una pierna mal, está bastante bien, ¿no? Y eso sí que está conseguido, la atmósfera y demás está conseguido, y el tema este que hay en la casa, el misterio que se va desvelando, está bastante bien conseguido y a mí me convenció más de lo que esperaba, así que la voy a salvar, a pesar de que la parte final no me convence tanto, el nexo de unión con la Annabelle primera, está bien, aunque pueda resultar un poco bueno lo que he dicho al principio, pero está bastante bien, es interesante, es curioso, pero yo creo que me quedo con la parte inicial, hasta el 45, el 50, donde es lo que más me gusta, así que le pongo un 6, para, digamos, equilibrar esa nota. Y como siempre, para la pasión de Robocop, no os metáis en líos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!